Basta de esos chistes, basta, basta de estos chistes, por favor. No me gustan estos chistes. A ver, mayor locura que hayan hecho, ¿tienen alguna en la cabeza? ¿Mayor locura? Locura, estoy pensando. Sí, eh... Renuncié al trabajo y me mudé, sin saber cómo iba a pagar la casa. Che, para, es buenísima esa. ¿Vos te, o sea, el alquiler o la casa? El alquiler. No, ya lo que estás comprando en la casa. Muy buena. Y renuncio. ¿Y con cuánto duró esa incertidumbre? Seis meses. ¿No pagaste el alquiler seis meses? Sí, pagué el alquiler, pero me consumí todo, o sea, fui haciendo changuitas. Ah. A los seis meses dije, dale, rescatate. Yo renuncio, me chupa tres. Bueno, mayor locura tenemos a Leonel, que quiere decir su mayor locura. Gracias, va a decir Leonel. Pasé dos días, no. Pasé dos días a solas con mi suegro para darle una sorpresa a mi novia. No. ¿Actual? Eso es amor. Tu novia actual, a Lucien. Eso es amor. Dos días con tu... Paraguay, mis suegro son repiores, ¿sabes? No tengo esa queja, ¿ves? Tengo que hacer un día. Esa pregunta me gusta. Cosas comunes que no te pasan. Ejemplo, ¿viste que el suegro y la suegra están mal vistos en los chistes o en qué sea? Yo me llevo re bien con mi suegra y con mi suegra. No, yo también por eso me animé a hacer eso, pero la verdad podría haber salido muy mal. Es una jugada medio extrema, me parece. Está muy bien. Yo dos días con mi suegra, yo la requiero, pero no sé si, dos días seguidos. Teníamos que probarlo. Que pase la suegra. Que pase la suegra. Música emotiva. ¿Vos locura, Nachito? Aparte de hacer tres obras en una semana. ¿Qué pasa? Ok, me gusta. ¿Alfonsina? Me tatué con una amiga una chala en la cola. Es verdad. Qué linda te queda, mi amor. Eso es una verdadera locura. Aparte, esa... Esa es la de... Qué buen título, una chala en la cola. Sí, una chala en la cola. No, es... Título de libro. Sí, sí. Mínimo una obra. Esa es la autobiografía que hay que leer. Es una obra de... Yo la leería. Yo la leería. Yo la leería también. Bueno, y vamos descubriendo qué libro sería de cada uno. Una chala en la cola. Una chala en la cola.